Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar con Raquel González Sánchez, que es una de las neonatólogas de San José, que ya hablamos de ella el otro día. Y nada, ¿qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, ¿y vosotros qué tal? Bien, muy bien. Aquí abusando un poquito de la confianza para tenerte con nosotros y bueno, y hacerte unas preguntillas que queríamos hacer para nuestro Instagram, que ya sabes que hemos hecho pues para ayudar un poquito a los pacientes en estos tiempos de coronavirus sobre todo. Y bueno, nosotros podemos informar un poquito del tema de los neonatos, pero desde luego quien mejor lo puede hacer sois vosotros. Entonces, pues nada, pues hemos abusado de confianza. Ya que tenemos una buena neonatóloga, que además es nuestra neonatóloga, hemos querido aprovechar y tenerte aquí con nosotros. Pues nada, adelante. Vale, bueno, pues la primera de las preguntas, nosotros en la consulta siempre le decimos a las pacientes que es muy importante, fundamental, dar a luz en un hospital con una ución neonatal completa. Pero bueno, nosotros le decimos eso, pero ya que estás aquí, cuéntanos tú por qué es importante dar a luz en un hospital con ución neonatal. A ver, nosotros cuando hacemos las visitas premamas y en general a cualquier gestante, le informamos de que es fundamental que haya una UCI neonatal y una UCI de adultos también. Pero sobre todo una UCI neonatal porque las gestaciones pueden llevar un curso completamente normal, pero al momento del parto, que es un momento crítico, pueden suceder una serie de acontecimientos que hagan que se necesite una persona que esté especializada en asistir neonatos. No nos vale una matrona ni cualquier pediatra, sino una UCI que pueda dar una asistencia en el caso de que haya alguna complicación, tanto en el momento del parto como en las horas después en la maternidad. Tú que trabajas en más, estás también en Quirompozuelo y has estado en otros hospitales, ¿hay algo que creas que hace especial a la UCI neonatal de San José o que tenga en particular? Pues a ver, San José es especial porque de entrada los partos están asistidos por un ginecólogo, cosa que en otros sitios no es así. El ginecólogo es la matrona, como bien sabéis vosotros, porque asistís vuestros partos. Y siempre a las 24 horas está un neonatólogo también acompañándoos a vosotros, acompañando a las madres en el parto. Es decir, estamos allí físicamente por si pasa algo. Eso en otras maternidades no pasa. O no hay un pediatra o está localizado. Entonces, la reanimación no se puede llevar a cabo. Y luego, es una maternidad que tiene bastante número de partos. Por eso, ¿qué quiere decir? Que además nuestra experiencia aumenta. Cuanta más experiencia tenemos, mejor calidad de servicio podemos ofrecer. Y yo creo que somos un equipo que está bastante unido. Que tenemos una serie de protocolos que están actualizados y que damos una asistencia bastante cercana luego a las madres cuando están ingresadas en la UCI neonatal. Bueno, ya nos has adelantado un poquito, ¿no? Que es muy importante que estéis ahí porque cualquier cosa se puede acabar torciendo. Entonces, eso, porque la verdad es que hay embarazos que nosotros ya por el curso del embarazo, por la patología que detectamos, bueno, pues podemos prever que con bastante probabilidad o con posibilidad muy alta, el niño va a necesitar vuestros cuidados, va a necesitar ingresos, a veces prolongados y demás. Pero luego, esos padres, bueno, pues ya van un poco preparados. Pero luego, eso, hay embarazos, ¿no? Que van todo normal, partos que a priori está yendo todo normal. Pero esos embarazos, esos padres, esos niños sobre todo, también pueden necesitar ingresar con vosotros, ¿no? Claro, cuando los embarazos son de alto riesgo ya sabemos que o va a haber un prematuro, hay una patología determinada siempre en un momento del ingreso. O sea, eso ya los padres lo conocen, saben lo que va a pasar y para todos es más fácil. Cuando viene la sorpresa en el momento del parto es cuando está, no el problema, sí. Bueno, está el problema que tenemos que resolver y por eso tenemos que estar ahí. Igual que en la maternidad, es fundamental que estemos, que las madres estén ingresadas y que nosotros estemos ahí las 24 horas porque en cualquier momento puede pasar algo. Y los ingresos durante las primeras 48 horas de observación, aunque dada la situación actual, a veces no es posible, pero es recomendable que estén y que los estemos vigilando durante todas esas horas porque pueden aparecer problemas en ese periodo del posparto, claro. Claro, porque problemas, por desgracia, pueden aparecer en cualquier momento, aunque no es lo frecuente, pero esas primeras 48 horas son especialmente importantes, ¿no? Las primeras 48 horas es que pueden dar la cara a patologías que van apareciendo con las horas de vida, por las características que tiene la transición del feto al recién nacido, pues por el cambio de la circulación cardíaca, a nivel pulmonar, enfermedades del hígado, de otras células que van apareciendo con las horas de vida o cuando se inicia la alimentación, o también están las patologías en las que el bebé no expulsa el meconio. Entonces, eso va apareciendo con las horas. Entonces, si una madre no da luz en un centro especializado, tiene un parto en domicilio, no lo podemos vigilar o si se va de forma muy precoz, tampoco podemos vigilarlo y esos bebés tienen alto riesgo de tener complicaciones graves en casa y que los padres no puedan hacer nada por ellos. Es fundamental. Bueno, y ahora que decían lo de las primeras horas de vida y la alimentación y eso, hay muchas madres que tienen claro que quieren dar el pecho o por lo menos que lo quieren intentar. ¿En caso de que el recién nacido ingrese en la UCI, ¿pueden darles el pecho si no hay ninguna contraindicación? Sí. O sea, las unidades neonatales, todas, son unidades de puertas abiertas. ¿Qué llamamos? Eso quiere decir que los padres pueden estar en cualquier momento del día y las 24 horas con el objetivo de favorecer la lactancia materna. Entonces, en aquellas situaciones en las que los bebés de entrada pueden mantener una nutrición con leche materna, pues les ayudamos para el enganche al pecho y en esas horas. Y en aquellos bebés que no pueden comer, también favorecemos la lactancia materna, pues con el sacaleches, con la extracción manual, dándole las indicaciones a las madres para que puedan lactar. El objetivo siempre es conseguir una lactancia materna a largo plazo, si la madre quiere, por supuesto. Bueno, eso es importante porque yo creo que hay mamás, a nosotros nos lo preguntan, hay mamás papás que piensan que si el niño ingresa ya no pueden dar el pecho y claro, ya si no pueden dar el pecho ya la lactancia no va bien, etc. O sea, eso es muy importante. Y luego, a colación de esto, si, claro, eso es una pregunta que te queríamos hacer también, los papás y las mamás, pese a que estén ingresas los niños, ¿pueden estar con ellos? De hecho, pueden estar con ellos y deben estar con ellos. Se ha demostrado, sobre todo en los partos prematuros, que el que los padres estén haciendo el método canguro, participen en los cuidados del recién nacido, favorece el desarrollo neurológico. Y aunque el neonato pueda estar grave o estés sedado, el que los padres estén ahí y le toquen, le hablen, eso es fundamental para la estimulación neonatal. Entonces, hay papás que cuando los bebés ingresan en la UCI neonatal se asustan y no quieren estar, o no quieren que la madre vea al recién nacido porque está ingresado, cosa que es un error, la madre tiene que ver a su recién nacido para que sepa en qué situación está y quedarse más tranquila, aunque la situación, pues depende de la circunstancia, sea de mayor o de menor gravedad. Y eso es fundamental, que dejemos entrar a los padres y que ellos participen en el cuidado del recién nacido, por supuesto. Y en ingresos neonatales prolongados, una vez que los padres se van de alta, ¿qué instalaciones hay para que ellos se puedan quedar ahí? Aparte, supongo que no estarán todo el rato dentro de la UCI, ¿no? Con los bebés, ¿tendrán alguna salita o algún sitio en el que se puedan también...? Claro, las UCI neonatales son UCIs, que no son nidos, sino que es una unidad de cuidados intensivos neonatales, es decir, que tenemos una serie de prioridades y que hay niños que necesitan una serie de cuidados especiales y que esto, que aunque estén luego ya algunos bebés que son grandes o que están haciendo las tomas, no es un nido, sino es una unidad de cuidados intensivos con unas normas que es verdad, que ellos pueden estar a cualquier hora, pero si hay que hacer algo a algún paciente, los papás tienen que salir y además, para eso tienen una sala de padres que está en la misma planta donde ellos pueden estar descansando, pueden comer, pueden tener un baño, es decir, pueden estar ahí X horas porque dentro de la UCI neonatal no hay camas para padres, evidentemente. O sea, lo que hay son sillones para que las madres estén sentadas para dar el pecho, pero no pueden, no es una habitación, es una UCI. Entonces, esas salas de padres, como en todas las UCIs, claro, a mayor tamaño de UCI, pues mayor es la sala de padres, evidentemente, pero nosotros la tenemos. Yo creo que es bastante confortable, además está en la misma planta y ellos pueden descansar y necesitan descansar. De hecho, es recomendable que no estén las 24 horas tampoco a pie de cuna porque las mamás se cansan muchísimo. Son madres que acaban de dar a luz, que necesitan un descanso, que muchas veces no se encuentran bien y que, pues, el dormir, el descansar, el comer y el estar bien hidratadas es fundamental para ellas. Bueno, otra pregunta que es casi obligada, ¿no?, en estos tiempos que te queríamos hacer es con toda la situación con el nuevo coronavirus, ¿cómo afecta la situación en general? ¿Cómo afecta al día a día de la UCI neonatal? ¿Cómo está afectando? Pues el día a día de la UCI neonatal es un caos cada día, pero, bueno, parece que poco a poco vamos normalizando un poco la situación desde el primer protocolo en el que ante la sospecha de una madre que podía ser COVID positiva o era COVID positiva, le quitábamos el recién nacido, lo ingresábamos en la UCI, lo separábamos hasta tener el resultado de la PCR de COVID del recién nacido y luego le manteníamos aislado en los 14 días. Ahora ya hemos ido avanzando a lo largo de la cuarentena de forma que ya no... Si la madre está muy sintomática, evidentemente, y está en una situación en la que no puede estar con su bebé, el recién nacido se queda con el padre en la habitación o hay que ingresarlo con nosotros en la UCI hasta que pueda estar en su casa. Pero ahora lo que estamos haciendo es ofrecer a las madres la posibilidad de quedarse con su bebé en la habitación, manteniendo las medidas de seguridad y de aislamiento con mascarilla, guantes, higiene con lavado de manos previo a dar el pecho, porque se puede dar el pecho aunque la mamá sea COVID positiva, y manteniendo la cuna con por lo menos un metro de seguridad en la habitación o la posibilidad de si hay un cuidador que esté asintomático, que sea negativo, que se da el padre o cualquier otra persona, de que esté el bebé en otra habitación con esa persona asintomática hasta que la madre esté de alta y puedan seguir manteniendo el aislamiento en el domicilio. En general, las mamás se suelen querer quedar con el bebé, pero bueno, ha habido algún caso de que la madre no ha querido quedarse con el recién nacido por seguridad para el recién nacido. Entonces, existe esa posibilidad. Nosotros tenemos la suerte de poder hacerlo en San José. En otros centros no pueden hacerlo. Por ejemplo, en Quirón Pozuelo no tenemos esa posibilidad porque no hay camas. Entonces, el recién nacido se tiene que venir con nosotros a la UCI y estar allí el tiempo que esté la madre ingresada y luego ya se puede ir de alta. Entonces, es verdad que probablemente esto vaya cambiando, pero yo creo que llegados ya a este punto, la situación como está, hemos asumido que las madres pueden cuidar de su recién nacido, que se van a ir en esa situación a casa y que es verdad que existe un riesgo de un posible contagio, pero tienen que mantener bien las medidas de aislamiento con el recién nacido. Bueno, supongo que también habéis acumulado eso que decías, que han ido cambiando las cosas en este mes porque realmente es bueno, mes y medio, es una locura. Vosotros habéis hecho muchísima experiencia en Pozuelo porque sois, vamos, ya hemos dicho que estás tanto en Pozuelo como en San José y la experiencia la habéis acumulado mucho en Pozuelo porque es donde habéis estado más en contacto con positivos. San José se ha intentado mantener libre de COVID, entre comillas, aunque ahora les estamos haciendo la PCR y bueno, pues ese balance que habéis ganado nos está viniendo muy bien porque claro, al hacer PCR pues alguna positiva asintomática evidentemente acaba saliendo y bueno, pues todo eso que nos has contado es súper interesante porque claro, pues nadie sabemos si somos positivos asintomáticos hasta que no lo vemos y es muy importante pues tener las cosas tan claras como las tenéis la verdad. Muy bien. Bueno, yo es que no sé, estaría hablando, estaría preguntándote otras 10.000 cosas, pero... Otra cosa que, o sea, que sí que cuando, eso, que comentamos a las mamás en la visita prenatal que yo creo que es importante que sepan, o sea, el recién nacido no tiene solo por qué, o sea, que ingresar desde un parto que se haya complicado por alguna situación X. Desde la planta de maternidad a veces el bebé se atraganta pues simplemente con la toma y tiene que ingresar. Tienes un niño o muy... de peso muy elevado o de bajo peso y tiene que ingresar porque no controla bien la glucosa o los bebés se tienen que ir a casa con un peso cerca de los 2,2 kilos y con las 35 semanas, entonces esos bebés también tienen que... son motivo de ingreso en la UCI neonatal, es decir, no tienen que ser bebés que están extremadamente graves pero que necesitan una asistencia de UCI y luego en nuestro hospital los pacientes, los neonatos durante el primer mes de vida si tienen alguna patología que venga a la urgencia porque tengan histericia, es decir, que el bebé esté amarillo, que haya algún problema con las tomas o que tenga una fiebre, ingresa también en nuestra unidad. y también creo importante que las madres gestantes sepan que en nuestro hospital tenemos capacidad, somos un nivel 3B, eso que quiere decir que podemos hacer prácticamente de todo, lo único que no tenemos es cirugía cardiovascular, podemos hacer cirugías mínimas en recién nacidos prematuros pero no podemos operar cardiopatías congénitas, por lo demás tenemos de todas las especialidades cardiólogo pediátrico, los cirujanos pediátricos que además tienen pues alta incidencia de patologías y están operando ahora un montón y en general podemos asumir cualquier tipo de patología y prematuros también en principio por encima de las 28 semanas de gestación pero como bien sabéis vosotros si no se pone de parto antes pues también lo podemos asumir. Bueno, nosotros es lo que le transmitimos a las pacientes en la consulta que yo creo que San José es un lugar seguro para tener al bebé porque bueno, creo que los protocolos obstétricos que es lo que nos toca a nosotros están bien pero luego tenemos una red de seguridad increíble con lo bien que trabajáis vosotros y lo bien que está la UCI tanto en personal como en maquinaria ¿no? tenemos o sea prácticamente tenemos a nivel de respiradores de posibilidad de vías de incubadoras o sea estamos cada vez tenemos material más nuevo y más pues tenemos ecógrafos nuevos ahora tenemos también posibilidad de hacer hipotermia que antes no podíamos en fin estamos a un nivel de una UCI del nivel 3B como es claro que bien bueno muchísimas gracias Raquel es una entrevista súper interesante y además que es que es fundamental ya sea para París en San José como en cualquier hospital creo que es básico saber que hay una buena UCI porque las cosas en cualquier momento se pueden salir del plan y hay que estar preparados yo creo que es una cosa que hay que preguntar o sea que que es verdad que todos queremos que vaya todo bien y que si una gestación ha ido con un curso normal lo normal es que vaya todo bien pero que que a veces las cosas no salen como uno espera entonces es fundamental que se conozca lo que puede pasar que no que sea que haya miedo de que pueda pasar algo pero que sí se sepa que en el caso de que ocurra hay un soporte detrás que te lo va a garantizar con un equipo pues eso multidisciplinar como como ocurre en San José pues muchísimas gracias pues muchas gracias a vosotros salud de guardia y aquí estamos seguramente bueno pues te pidamos alguna más porque vamos seguro que después de esto nos surgen un montón de preguntas de papás para ahondar ya en algunos otros temas pero bueno ya sabéis que es un placer aquí para que estén al tanto de tú también tienes el perfil de Instagram ¿verdad? sí ahí pueden ver el cuidado del recién nacido hacer preguntas pero sobre todo así cosas básicas yo creo en cuanto al cuidado de del bebé y pediatría pues hay información así que nada lo que necesitéis aquí para eso estamos para ayudaros muy bien es un placer pues muchísimas gracias Raquel a vosotros a lo dicho contaremos contigo más a menudo ¿verdad? sí, sí cuando queráis hasta luego gracias hasta luego adiós un placer un placer un placer un placer Gracias.